Hola espectador Análisis del supuesto Fasolazocos de 65 Criatura la cual fue confundida con Tiranosaurus rex desde que se lanzó los trailers que tienen ciertas diferencias en efectos especiales Ahora si el análisis Algo demasiado notorio del supuesto animal es su cráneo que tiene similitud con el cráneo de un Tiranosaurio rex pero versión monstruosa El animal real tenía un cráneo típico de un Raui Tsukidae el cual tiene una mandíbula más plana una elevación al frente del hocico y una ampliación delgada cosa que el diseño tiene el cráneo algo amplio Ruge Animales como estos no rugían en su lugar hacían sonidos de cocodrilos o quien sabe Los dientes están por fuera esto podría generar debate pero es más probable de que Fasolazocos tuviese tejidos orales para cubrir y mantener los dientes caso contrario los dientes estarían muy gastados y en mal estado la lengua es movible al igual que los dinosaurios no podrían ni mover ni sacarla del hocico este Fasolazocos es capaz de ser bípedo que es ir en dos patas se sabe que Fasolazocos real andaba en cuatro o dos patas y en algunos casos tres ya que la cola actuaba como tercera pata cosa perdonable para el diseño solo que este no usa la cola la espalda es casi lo correcto pues Fasolazocos al igual que Saurazocos poseía unas hileras de osteodermos aunque el diseño las posee en unas elevaciones de espalda típico de monstruos las patas en sí llegan a ser algo real solo que estos poseen tres dedos pero su contraparte real tenía cinco dedos su tamaño en comparación con un humano es descomunal más grande que cualquier otro terópodo gigante puede estimarse entre cuatro a seis metros de altura pero su contraparte real apenas alcanzaba los dos metros otra cosa es bastante delgado Fasolazocos real no era tan delgado ni robusto solo perfectamente equilibrado más o menos un cuerpo redondete algo grueso y las patas sus tamaños son algo exagerados el real tenía patas casi cortas más o menos el tamaño de su cuerpo el tiempo cronológico de la película sucede hace 65 millones de años sin embargo Fasolazocos vivió en el periodo triásico hace 220 hasta 213 millones de años por lo que hay un anacronismo y para resaltar Fasolazocos vivió en el noroeste de Argentina en la formación de los colorados esto lo digo por el hecho de que hay tiranosaurios habitaron en ese lugar y los tiranosaurios habitaron en ¿cómo se llama? Estados Unidos desde que se lanzó los trailers el supuesto Fasolazocos llegaba a tener ciertas semejanzas con otros dinopersonajes parecía un postozucos pero la versión antigua también llegaba a parecer al Indoraptor por cierto tiene mucha similitud entre el diseño del Fasolazocos con el primer trailer tenía un gran parecido con el jodío del tiranosaurio rex fue eso según el fotograma del primer trailer esto si es una criatura extraña que tiene muchas posibilidades de ser memorable y bueno gracias por quedarte hasta aquí que te vaya bien en lo que vayas a hacer nos vemos para la próxima chao